Me hubiera gustado jugar con Chicharito en selección mexicana. El delantero del Feyenoord de Rotterdam, Santiago Jiménez, confesó que le habría gustado jugar con Chicharito en la selección mexicana. El atacante de 23 años se ha sincerado al respecto de su admiración por el actual goleador de las Chivas de Guadalajara. Se manifestó sobre su carrera y lo defendió de las críticas. A través de una entrevista realizada por Sergio Dibb en el programa SportsCenter de la cadena SPN, cuestionaron a Santi al respecto de con quien le hubiera gustado jugar de selección mexicana. Chicharito, de doble 9 a IT, contestó el bebote de forma inmediata ante el cuestionamiento, con lo que dejó en claro su admiración por Javier Hernández. Para mí es un ejemplo a seguir en todos los sentidos, como persona, como ser humano y como jugador, lo que él ha logrado muy pocos mexicanos. Yo quiero seguir sus pasos, indicó Jiménez al ser cuestionado al respecto. Se refirió a la carrera de Javier Hernández como un ejemplo a seguir para su propia historia como futbolista. Jiménez pocas veces se había referido a Chicharito, pero ha aprovechado una entrevista menos formal, sobre todo indicando que la selección mexicana era un equipo donde podían coincidir ambos delanteros. Cabe señalar que a sus 36 años, Javier Hernández no ha renunciado al tricolor y al seguir en activo puede ser convocado. Santiago Jiménez elogió a Javier Chicharito Hernández y lo defendió de las críticas. Lo cierto es que Santiago Jiménez confesó que le habría gustado jugar con Chicharito en la selección mexicana. De paso, bebote ha defendido a Javier Hernández sobre las críticas tan severas que le han hecho al atacante. Sobre todo, indicó que no se dimensiona lo que ha hecho en su carrera como jugador y su trayectoria. Duele, por más de que sí hay que exigirle a todos los jugadores, no valoran lo que ha hecho. Tampoco valoran el que Chicharito mucho tiempo, incluso ahorita siempre ha puesto la bandera de México muy en alto. Esto yo creo que hay que valorarlo. De paso, Santi Jiménez se dio tiempo de hablar de Tata Martino luego que lo dejó fuera de la convocatoria final para la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección mexicana. Pero aseguró que no le guarda rencor en tanto que le agradece por la oportunidad que le brindó dentro del tricolor. Estoy sumamente agradecido con el Tata. Él confió en mí a los 19 años. Ni siquiera era titular indiscutible en Cruz Azul y aún así me convocaba partidos de eliminatoria. Por más que no jugaba, siempre estaba en la lista de la selección y eso se lo voy a agradecer siempre, dijo en la misma charla con la cadena espián. Por otro lado, Bolita González puede jugar para selección mexicana. Seguramente recordarás a Álvaro Bola González de Pumas y Puebla. Pero, ¿su hijo Bolita González puede jugar en selección mexicana? Seguramente recordarás a Álvaro Bola González, delantero que hizo carrera en la Liga MX con equipos como Pumas de la UNAM y la Franja del Puebla. Pues su hijo Elías Bolita González ya viene pisando fuerte y la selección mexicana aparece en el radar. Una situación que se ha visto mucho en el tricolor durante tiempos recientes. Jugadores como Diego Abreu, Javier Vizcaizacú, Benjamín Galdamés, entre otros, mismos que tuvieron padres sudamericanos pero la fortuna de nacer en México. Y esto les abre la posibilidad de la doble nacionalidad. Por lo que el tricolor prende el radar en busca de convencerlos para liarse con la camiseta verde. En este caso recordamos a Álvaro Bola González, atacante uruguayo que estuvo militando en el fútbol mexicano durante 10 años de su carrera. Tuvo cierto reconocimiento pero prácticamente hizo una vida dentro del país. Una situación que es realmente interesante entre los sudamericanos. La carrera de Bola Con Pumas llegó en 2002 y estuvo a dos semestres bajo el mando de Hugo Sánchez. Y aunque metió goles importantes, su cosecha se quedó en apenas 7 anotaciones. Por lo que fue transferido al Ascenso MX donde estuvo con Dorados de Sinaloa y Lagartos de Tabasco. Poco pasó con el Charrua hasta que llegó a Tierras Camoteras para sumarse con la Franja del Puebla. Fue entre 2006 y 2009 que el Bola logró llegar a buenos rendimientos y números con el Puebla. El jugador mostró su cara más goleadora ante Ascenso y Ligue MX. Se despechó con 75 anotaciones. Siendo un hombre importante en esta etapa del equipo que buscaba estabilidad para poder asentarse dentro del máximo circuito. Y en este sentido el uruguayo fue una de sus armas más importantes. Posteriormente, por problemas con su carta y la directiva poblana, decidieron enviar a González a Logos WAP, otro equipo poblano. Pasó poco y en 2010 regresó con la Franja pero ya sin el brillo que había tenido. Decidió retirarse en su país con el Danubio y de esta forma le puso fin a su carrera en el 2011. Un futbolista que en México fue dos veces campeón de goleo del Ascenso MX. Ya viene su hijo. En este caso, desentrañamos si Elías Bolita González puede jugar para la selección mexicana. Se trata de un futbolista categoría sub-16 que está jugando en el Montevideo City Torque de Uruguay. Sin embargo, más allá que Álvaro hizo toda una vida en México, sus hijos no nacieron en territorio azteca. Curiosamente, luego de una década jugando y viviendo en el fútbol azteca, el delantero charrúa no tiene hijos mexicanos. Tengo tres niños, pero sí, ninguno es mexicano. Justo cuando llegué a los Fumas venían los dos primeros conmigo y el chiquito nació en Uruguay estando allá de vacaciones. Indicó Bola González en entrevista para la cadena ESPN. Sin embargo, recalcó que sus hijos hablan con tono mexicano y señaló que lleva un feliz matrimonio con Leticia. Elías nació en el 2008, época en la que su padre Álvaro Fabián disfrutaba de un buen momento en la franja del Puebla. Sin embargo, nació durante las vacaciones de junio en aquel verano, por lo que no tuvo la oportunidad de ver su primera luz en suelo mexicano. Hay mucho que trabajar Renato Paiva aplaudió la victoria de sus Diablos ante Rayados en una cancha muy difícil, pero advirtió que hay mucho por corregir. El director técnico Renato Paiva aplaudió el triunfo de sus Diablos sobre Rayados de Monterrey en una de las canchas más difíciles de la Liga MX, porque se traducen en tres puntos importantes para su equipo, pero advirtió que hay mucho por trabajar y es que tras ponerse en ventaja el equipo bajó, algo que no era parte del plan de juego. Es una cancha de las más difíciles de México contra un equipo que tiene muchísima calidad individual y que tiene ahora un plus de la motivación de sus jugadores con un entrenador nuevo. Entonces, eso también jugaba contra nosotros, dijo el entrenador en conferencia de prensa. Paiva agregó, nos quedamos con un camino que tenemos que hacer que es largo, que hay mucho que trabajar. Que es verdad que hoy Monterrey obviamente en su casa tiene una jerarquía y era normal. Hoy los chicos estaban preparados para defender y sufrir sin balón, pero que quede bien claro que en ningún momento yo pedía a mi equipo para bajar. De hecho, indicó que fue algo que comentó con el equipo en el entretiempo. La corrección más determinante, más fuerte, fue que el bloque estaba bajando. El balón venía para atrás y el bloque se quedaba. El portugués aseguró que un equipo grande tiene que saber defender, pero sí reconoció que los primeros 15-20 minutos controlamos muy bien el balón. Tuvimos llegada y posesión. No definimos tan bien. Hay dos contras en que Juanpi decide vibrar en lugar de pasar. Esas decisiones tenemos que mejorar para hacer más daño al adversario. No obstante, Paiva consideró que este triunfo también impacta en lo anímico, pero está claro que los rojos deben seguir mejorando. Es importante para generar vínculo, confianza en el grupo, pero nada más que eso. Son tres puntos que nos ponen un poco más arriba, pero hay mucho camino y hay mucho trabajo que hacer con este equipo. Por otro lado, conquistó el gigante de acero. Toluca rompió una recha de ocho años sin triunfo en visitas a Rayados de Monterrey con marcador 2-1 en partido de la jornada 6 de la apertura 2024 de la Liga MX. Con goles de Jesús Gallardo y el canterano y Soías Violante, los diablos consiguieron un valiosísimo pero sufrido triunfo sobre Rayados de Monterrey con marcador de 2-1 en partido correspondiente a la jornada 6 del torneo de apertura 2024 de la Liga MX. El resultado da tranquilidad ante la pausa en la competencia por fecha FIFA. Y es que permitió a los rojos llegar a 14 unidades y superar a los rayados que se quedaron con 13. Los diablos rojos tomaron la ventaja temprana en el partido. Al minuto 5 en jugada que inició en propio terreno, Bruno Méndez jugó con Brian Guame García, quien avanzó por la banda. Hizo movimiento hacia el centro y puso el pase hacia la izquierda para Jesús Gallardo, quien prácticamente sin marca enganchó hacia el centro y cruzó de derecha para marcar el 0-1. Rayados reaccionó y metió presión. Se acercó en jugada de balón parado que concluyó con remate de cabeza de Jordi Cortizo, que se fue por un lado. Al 16 y al 30 con un centro de Arteaga desde la izquierda y remate de derecha de Berterame que superó el lance de Volpi, pero impactó el travesaño en el contrarremate de Canalys. Volpi contuvo el esférico. Rayados no dejó de presionar y el 41 se acercó con un surgazo de Johan Rojas, sin mucha potencia que salió directo a la posición de Volpi. Los rojos convirtieron un segundo a balón parado, pero no contó por fuera de lugar en una jugada muy apretada. Alexis Vega puso un centro y Gallardo le envió al fondo de las redes, pero por indicación del VAR la acción fue invalidada al minuto 44. Rayados pudo igualar en la reposición en una gran jugada de Canales que desbordó por derecha. Envió el balón al área para Brandon Vásquez, pero el delantero definió por un lado al 45 más 3. La pandilla consiguió la igualada por la vía del penal cuando Luan García y Brandon Vásquez entraron al área forcejeando. El jugador de rayados cayó en el área y con revisión en campo, Fernando Guerrero, señaló la pena máxima por patada imprudente. Lo ejecutó el propio Brandon Vásquez pegando con parte interna de pie derecho clavando el balón en el ángulo para el 1 a 1 al minuto 53. El norteamericano tuvo una opción más cuando robó un balón a Baeza y se enfiló al área, pero Volpi achicó y atejó para salvar en esta oportunidad al minuto 63. Las modificaciones funcionaron al Toluca, pues el canterano Isaias Violante marcó el del triunfo al 86. En despeje de Volpi y tras peinada de Paulino, el balón le quedó a Violante, quien entre Gerardo Arteaga y Jorge Rodríguez definió punteando de zurda para decretar el 2 a 1. El cierre fue no apto para Cardíacos, pues en el tiempo agregado Germán Berterame marcó el 2 a 2, pero el delantero naturalizado estaba en fuera de lugar. El gol no contó y los tres puntos fueron para Toluca tras 10 minutos de reposición. Diablas dominaron a Chivas. Toluca se impuso 2 a 0 a su similar de Guadalajara en partido de la jornada 8 de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Con anotaciones de Micaela Bam y Brenda Vega, las Diablas del Toluca firmaron el triunfo 2 a 0 sobre las Chivas de Guadalajara en la cancha del Estadio Nemesio 10, partido correspondiente a la jornada 8 de la apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Las Diablas exhibieron mejor con funcionamiento con el regreso a la actividad de jugadoras como Kaila Thompson, Paola Monroy y la propia Micaela Bam, además de algunos otros ajustes que realiza el director técnico Ricardo Belli. Como resultado, las Diablas generaron opciones de peligro, iniciando con un mano a mano de Brenda Watch. La brasileña definió con un zurdazo que contuvo la arquera. Las Diablas abrieron el marcador al 10 con un balón a profundidad de Diana Guatemala para Bam. La jugadora de Camerún se llevó la marca de Carla Martínez y de derecha definió con túnel a la arquera Celeste Espino. Chivas buscó la reacción, pero le faltaron variantes para sorprender a una Saga de Toluca que esta vez se plantó con mucho orden y mantuvo la mínima ventaja para el descanso. El rebaño volvió al ataque para el complemento y al minuto 54 se presentó una clara opción en un error en la salida de Kaila Thompson, quien entregó su despeje a una rival vino al avance.